¡Pertineros unidos son Cáceres! A jugadores nuevos se te hace un poco más complicada. No solo por tener que meterlos en la dinámica del equipo en sí, a nivel táctico, donde tienes que repetir muchas cosas, quizás te quita un poco de ritmo, sino porque luego también tienes que meter a jugadores en grupos que ya están en roles muy establecidos y eso siempre es complicado. Hemos estado dos primeros días, las dos primeras sesiones de entrenamiento, viendo más o menos las cosas que hacemos en ataque, en bien defensa, para que por lo menos para el partido de Lleida lo tengan más o menos asumido, evidentemente interiorizado, pero sí que un poquito con alfileres saben más o menos cómo jugamos. Y luego ya los dos últimos días, miércoles y jueves, hemos dedicado a preparar el partido. El jueves a nivel ofensivo y hoy hemos dedicado a ver sus movimientos y ver cómo vamos a defender un poco la rutina normal de la semana. Y luego hablar un poco de Lleida, es un equipo que no solo por su plantilla, sino posiblemente quizás por su juego, nos parece mentira que pueda estar en esas situaciones en la tabla. Evidentemente las dinámicas de perder son muy complicadas de romper, pero sí recuerdo que en la primera vuelta ellos venían de una situación muy difícil y tenían un final de Liga muy fácil porque cualquier equipo es complicado de ganarle, pero sí más benigno para ellos que para otros y lograron salir. Se han reforzado con Heron, un hombre muy grande, lo cambian por Hampal, que se va a Coruña. Desde el primer momento les ha supuesto sumar a nivel ofensivo. Es capaz de anotar en el poste bajo, les ha salido muchísimo en rebote. Muchos de los partidos es el jugador más cuadrado y fichan a Jaime. Yo creo que lo han hecho para darle un poco de solidez y de ganía en los momentos complicados que están realizando en la temporada. y tiene gente de muchísima calidad. El hecho de que Jorge García esté en pista cambia la inmensa mayoría de sus movimientos porque le permite jugar con muchos espacios, con cuatro hombres abiertos, y Geron o Altamora jugando las continuaciones de los kick and roll. Bueno, yo creo que tiene un buen equipo con dos pases de mucha solvencia, como Simeón y Lucec Pérez, Sucina, que es capaz de anotar, y Andújar, que es un 3, que te puede llevar al poste bajo y desde ahí anota y genera mucho juego. Bueno, me parece que es un buen equipo, que ha entrado en una dinámica mala y siempre es difícil salir. Pero bueno, aquí ya no ganaron. Hay que tenerlo en cuenta porque siempre digo que cuando un equipo te gana es porque tiene resortes para ellos. Sí, bien es cierto que nosotros no atravesábamos el mejor momento ni de juego ni anímico en aquel momento, pero no ganaron el partido. ¿Tenéis expresiones sobre el jugador nuevo? Bueno, sobre Tomeu, es un jugador muy joven, todavía con una capacidad de crecer muy grande, que posiblemente por su juventud, el hecho de tener que entrar en un grupo, como decía, de gente, pues, veterana y ya controles definidos, con más gente con personalidad, pues bueno, quizás le cueste un poquito más de la cuenta, pero estoy contento. Quiero no pagar mucha intensidad defensiva, es capaz de apretar en primera línea de pase, sin ser un grandísimo tirador, es un tío de rachas que si mete puede anotar. Tiene talento para poner la bola en el suelo, bueno, necesitará su proceso, pero necesitábamos un jugador más que nos ayudara a estar con 10 jugadores profesionales y la verdad es que los días que ha entrenado lo ha hecho muy bien, estoy contento. Y respecto a Ibra, bueno, es un jugador completamente diferente a Tomeu, es muy grande, creo que nos va a ayudar en el rebote defensivo, necesito de él cuando esté mejor físicamente, porque si es cierto que no está, todavía le queda un poquito para tener chispa en las piernas, porque lleva bastante tiempo parado o el tiempo suficiente para haberla perdido. Pero nos tiene que dar esa presencia física que tiene, nos tiene que ayudar a intimidar, nos tiene que ayudar a cambiar el tiro, y luego, tiene algo, yo creo que tiene algo importante para un grande, que tiene un buen juego. y lo que estamos intentando es acelerar los pasos para que él se encuentre mejor físicamente. Porque en los últimos años de la liga, el ritmo no tiene absolutamente nada que ver con el ritmo que se juega en Aleforo, y eso siempre implica un proceso de avanzación. Sí, bueno, vamos a intentar, si es cierto que a lo mejor en algún momento termina, después de ir con Víctor en la cancha, pero esto hoy por hoy no, hoy por hoy no lo veo, y posiblemente pues Rob tenga que estar jugando con los dos, y Sergio va a tener que jugar con los dos grandes. Porque si es que todavía, al no tener, al solo tener tres grandes, pues Sergio va a tener que jugar todavía bastante con los dos grandes. En el caso de Domeu, no te recuerdo un poco, a Rafa Huertas, que es el Rafa Huertas que participa tan joven, y... Bueno, sí, era en el sentido de que son físicamente buenos, gente que era capaz de poner la bola en el suelo, gente explosiva, así. Con Rafa Huertas yo hice un intento de hacerle jugar de base. Y no es el caso de Domeu, y yo creo que es más fácil para un jugador que juega de escolta, adaptarse a un grupo como el nuestro jugando de escolta, jugando de base, era mucho más difícil, pero puede ser, sí, puede ser parecido. Yo creo que en aquellos tiempos Rafa hubiera podido hacerlo si no hubiera coincidido, no hubiera tenido coincidencias desagradables ese año en la plantilla. Y está venido una semana muy bien, ¿no? ¿Es todo para la gente que está ahí trabajando? ¿Trabajado un poquito? A los míos, sí, para recuperar. Necesitábamos recuperar físicamente. Había gente muy tocada porque Álvaro, recuerdo que la semana pasada apenas entrenó, se le ha tratado la espalda y él está contento con las sensaciones que tiene. La semana, estoy hablando de la semana de Barcelona, Álvaro no entrenó, Rolanda ya entró una hora en toda la semana y fuimos a competir a Barcelona. Y nos faltó poquito para poder sacarlo y necesitábamos una semana de recuperar. por lo menos que estuviéramos en la cancha y nos guiéramos como un equipo. Desde que estábamos siete, ocho, y eso que Alberto Cano nos ha ayudado, y desde Chacón nos ha ayudado, pero el grupo ve que faltan profesiones que ahora ya los tenemos. Entonces, necesitaremos posiblemente un proceso para volver a jugar al ritmo que teníamos. Cuando no se compiten durante una semana, como nos ha pasado a nosotros por el tema de la Copa del Rey, nos ha valido para descansar, pero también hemos perdido un poquito de chispa. Vamos a ir a recuperar el tiempo. ¿Y una reunión ya está en estado? No está bien, pero desde hace ya meses estamos quitándoles cargas de trabajo. Normalmente es un proceso de sesiones de trabajo, de trabajo duro, y él solo puede aguantar una. Trabaja por la tarde, por las mañanas, no descansa, pero hace un descanso activo, o está en bicicleta, o está en bicicleta, pero no para. Pero no hace nada que implique y pasa. ¿Has dicho que...? Sí, sí, claro. Espero que en el viaje no pase nada, que no haya ningún agente cervical, si hay un frenato, alguna cosa, pues me espero. ¿Y qué valió de riesgo alto o de...? Ellos juegan súper agresivos en casa. Es el típico equipo que en casa sabe de su necesidad y está jugando muy, muy acelerado. De hecho, para el partido contra Recina le meten un parcial brutal de veintitantos a siete. Y al final terminan perdiendo, quizás por esos nervios que genera el no ganar hace tiempo y jugar en casa, y es la necesidad de ganar, pero me espero un partido muy físico, muy vital en el inicio del partido. Que tengamos controlado el ritmo, que no nos saquen físicamente del partido. Es vital para que no se pongan en esa situación. ¿Qué te decías de qué? ¿Más gente, más poblaciones, la gente, mucho más percibida? ¿Tú también? Bueno, yo quería, y el típico ha hecho esfuerzo, pero el típico ha quedado parado para intentar solucionar los problemas que nos han ido surgiendo. Y no teníamos 11 como al principio. No nos falta un hombre grande todavía, pero no había posibilidad de conseguirlo. Y con 10 se trabaja la pasión en el mismo día. Las semanas con 7 u 8 son desmotivantes. ¿Por el sillón? Sí, ahora sí, ahora sí. Y sigo contando con los juniors, con normal. Hay muchos campeonatos con 12, y es lo que vamos a intentar hacer. ¿Y por otra misión del play-off? Lo primero es intentar ganar uno o dos, mirar para abajo y ver que no me van a coger. Y una vez que tenga esa tranquilidad, nosotros apostamos por eso. Vamos a luchar, vamos a intentarlo por todos los medios, jugar el play-off y vamos a ver si llegamos. ¡Suscríbete al canal!